Radio Casil de Casila Plus se llegó hasta los molinos para ver esto de la hamaca que se movía aquí vemos cuando nosotros llegamos las hamacas estaban en su posición normal las volvimos a la posición que la vimos en el vídeo original hay viento en los molinos hay que decirlo la hamaca más chica se mueve mucho más que la de cadena larga pero pusimos en igual condiciones a otras hamacas hay viento el viento le da de la misma forma a estas hamacas y sin embargo la única hamaca que se mueve es la primera ustedes miren como la primera hamaca se mueve en comparación a las otras creer o reventar que se mueve en comparación a las otras hamacas y sin embargo la otra hamaca que se mueve en la